gracias señor te quiero dar por este día por tu infinito poder por tu misericordia por tenernos señor aquí otra vez conectados en este día 8 de agosto de 2022 en el lunes que nos des mucha paz que nos des mucha resignación que nos des muchísima administración en nuestras vidas que nos des muchísima reinvigoración hacia nuestras actividades hacia todo lo que hacemos que nos des mucha salud que nos des muchísimo muchísimo apoyo para las turbulencias en las que estamos pasando en las que están pasando algunos de mis hermanos que con mucha con mucha fe me han pedido que ore por ellos hoy es un día muy especial porque es un día de ayuno para mí en donde quiero dejar todo para que esta gente que ha pedido por mí que ha pedido por por tu misericordia y que me ha pedido a mí que reza por ellos que ore por ellos puedas concederles todo lo que me han pedido señor que puedas entrar en sus vidas en este momento y puedas arreglar muchas de las cosas y de las dudas que tienen en todo su toda su estructura de vida en toda su estructura de emociones físicas médicas y de todo lo demás ayúdame señor a que esta gente estas nueve personas que escogí el día de hoy tengan mucha paz mental que tengan mucha mucho alivio espiritual que no teman que no sufran que puedan estar contigo de la mano y que les puedas mostrar la luz del camino porque tú me la mostraste a mí la vez que en esa aparición que tuve contigo tú me salvaste y tú me llevaste prácticamente de la mano hacia mi cama otra vez liberándome de todo lo de todo peligro de todo mal y finalmente finalmente he llegado a ti de muchas maneras estoy otra vez contigo estoy aquí entendí el mensaje y lo seguiré lo seguiré proclamando hay muchas cosas que hacer afuera hay muchas cosas que hacer adentro pero lo más importante es que toda la gente toda esta gente que ha llegado poca o mucha vida que solamente son un par de miles señor que están aquí que de verdad confían que de verdad entienden que esto no es el propósito no es aquí de estar cobrando dinero ni de estar teniendo números un 800 ni de estar hablando cosas que son una pérdida de tiempo quiero que dirijas mis palabras que dirijas mi que dirijas mi autoestima que dirijas mi energía que dirijas todo para que pueda para que pueda tener el privilegio y el don de poder prevenirlos y de poner prácticamente paz en sus corazones de alguna u otra manera quiero pedirte en este día quiero dedicarte a este ayuno por estas nuevas no por toda la gente que me pidió pero en particular por estas nueve personas que te voy a nombrar ahorita mismo carmen gloria carmen gloria tiene un problema con su hija señor sabes cuál es el problema no lo vamos a hablar aquí toca el corazón de ella toca el corazón para que pueda estar en resignación con su madre y su madre con su hija para que pueda llegar esa ese encuentro tan esperado y pueda haber resignación en toda su familia porque tú eres un dios de luz eres un dios de amor eres un dios de hogar eres un dios de que ser es un dios que une no desune quiero pedirte por esteban y sus hijos santi lara y mateo tú sabes cuáles son sus necesidades de esteban tú sabes que esteban es prácticamente una luz también señor y tú sabes que con esa euforia con la que pidió esto entiendes exactamente por lo que está pasando y creemos que él creemos que él está haciendo todo lo que tiene que hacer para poder sentirse satisfecho y decir por qué me pasó esto a mí pon resignación en la persona que está actuando mal hacia él aclara las situaciones señor ya es que sus tres bebés puedan estar otra vez con él y que pueda tener toda la tranquilidad y toda la resignación posible para poder entender el proceso quiero pedir por Roy Leyva Roy Leyva que siga que siga en ascenso señor o que estabilice su vida que le des muchísimo trabajo que le des muchísimo progreso que pueda suplir sus necesidades y las de los de las personas alrededor de él que lo aman quiero pedirte por Paola Minares que pueda volver su esposa a su trabajo y que pueda estar tranquila dale resignación dale paz tú sabes que tú eres un dios de justicia no de injusticias que pueda estar en todo señor en todo aclarado y correctamente restaurado en su posición de trabajo aún más señor te quiero dedicar este ayuno para que pueda encontrar otra cosa mejor Marlene de Sousa ayuda Marlene de Sousa señor sentí que está pasando por unas tribulaciones tremendas quiero que la resignes que pongas tu mano en su frente que le des tranquilidad que le des paz que le des armonía así como estás haciendo ahorita con mis manos en calor que están hirviendo que puede que pueda ella tener ese calor tuyo señor que entre en este momento ese calor tuyo a su vida a su espíritu a su corazón sana su esposo señor que pueda ver la luz señor que pueda ver relajamiento quita el dolor señor tú no eres un dios de dolor quita el dolor por eso por algo esta gente ha llegado aquí señor y sabemos que unidos porque yo no soy nada no soy nada ni nadie todo eso se hace por ti contigo con la unión de ellos dale tranquilidad dale resignación a Marlene quiero pedir por por Ivana señor Ivana está necesitando trabajar señor aumenta toda la capacidad que tenga señor en cuanto a recursos en cuanto a venidas para que ella pueda empezar a hacer sus cosas y pueda empezar a trabajar que sea ella señor la persona que decida dónde va que no sea obligada a tomar decisiones sin que sin que ella esté de acuerdo dale progreso dale sabiduría dale recursos dale todo siento que Ivana está preparada señor para poder entender ok que que toma tiempo todo pero también sé que está preparada para cualquier reto que le ponga señor en lo que sea su profesión o en lo que en lo que sea su 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 ámbito laboral quiero que por favor señor utilices este ayuno para que Ivana pueda encontrar trabajo para la señora Berta señor con esos dolores que le están dando de artritis por favor quítaselos por favor quítaselos como has hecho con muchos de mis clientes aquí señor que les has dado mis pacientes clientes que les has dado resignación que les has dado tranquilidad que les has calmado el dolor porque tú lo hiciste es cuando estuviste aquí porque tú lo hiciste es con mucha gente porque tú lo has hecho conmigo porque tú lo has hecho con mi esposa porque tú lo has hecho con mi cliente A porque tú lo has hecho con mi clienta María porque tú lo has hecho con mucha gente a la que he rehabilitado y a la que está conmigo porque tú eres un dios de sanación eres un dios de milagros te pido que por favor a la señora Berta le quites todo dolor y que pueda tranquilizar su pueda tranquilizar esa agonía en la que estoy sin la que yo estoy viendo que se siente en este momento por la señora Graciela que puedas darle purificación y filtración a los riñones de su esposo que su esposo pueda tener paz otra vez señor que su esposo pueda tener tranquilidad que su esposo pueda tener salud te quiero dedicar este ayuno por el esposo de esta señora que le des tranquilidad, paz, que le des mucha salud te quiero también pedir por la señora Carmen Gloria por las dificultades que esté pasando en este momento señor porque Carmen Gloria pueda tener paz en su corazón pueda tener muchísima, muchísima estabilidad emocional junto con los suyos y su petición que pueda tener señor una guía, una guía, una luz para poder encontrar ese vínculo que necesita encontrar con su familiar que pueda tener totalmente tranquilidad que pueda tener totalmente esperanza que puedas poner todo, 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 todo lo que puedas poner señor en cuanto a luz, en cuanto a resignación en cuanto a amor por toda la gente que ella está necesitando en este momento que se vuelva a reconciliar por toda la gente que ella está necesitando en este momento ver que puedas abrir los ojos de todos ellos que puedas tener una visión clara para ella para volverse a encontrar para que esa unión, esa unión visual que ella está buscando que ella está deseando se cumpla por último señor, te quiero pedir por Reni Reni en su próximo viaje que va a hacer a Colombia él es de Venezuela y tú sabes que las cosas están terriblemente mal quiero que Reni, te ofrezco este ayuno para que Reni encuentre trabajo rápido pueda suplir a su familia y pueda finalmente, finalmente encontrar la luz yo veo que Reni está demasiado, demasiado confundido por las cosas que están pasando demasiado resignado también veo que hay resignación en Reni y por eso va a buscar otras cosas pero hazle saber a Reni señor que hay luz y que hay esperanza que tú lo vas a guiar en Colombia que va a encontrar las cosas y va a suplir a su familia de todo lo que necesitan dale gente buena a Reni en su camino señor dale gente a Reni que pueda ser comprensible que pueda ser amable que lo pueda ayudar que no se quieran aprovechar de él que pueda encontrar todo lo que necesita él para poder suplir a su familia y que pueda encontrar la paz mental que pueda encontrar también el camino sincero que necesita él para integrarse a la gente nueva con la que se va a tener que unir de una u otra manera en su trabajo que nuestros hermanos colombianos quien le vaya a tocar entienda que está pasando por unas necesidades que tiene que cubrir y que toda la gente con la que se encuentre o lo que quiere emprender o en donde quiera trabajar entiendan el proceso gracias señor por estas nuevas personas gracias señor por permitirme usar mi ayuno por permitirme usar todo lo que todos mis recursos para que estas nuevas personas puedan reencontrar con sus familiares que puedan sanarse que puedan resignarse que puedan reinvigorarse que puedan tener una paz mental física como solamente tú Dios de Dios creador del cielo y del universo creador del infinito león rugiente de Israel el que es fue y será tú sabes que mis conyunturas mis órganos mis fluidos mi sangre mi tejido pertenece a ti porque tú has entrado en mí y porque eso es lo que yo te doy ayúdame señor a seguir en tu orden divino galáctico universal infinito llávame sígueme llevando de la mano y sigue entrenándome enseñándome el camino para que pueda ser mejor y pueda crecer contigo intelectual física espiritualmente amén hermanos voy a voy a prender una vela para que el día de hoy luz de luz solamente de luz es lo único que pedimos luz no estamos pidiéndole más al señor estamos pidiendo luz para toda la gente que me pidió orar por ellos para toda la gente que me pidió serenidad tranquilidad luz para carmen gloria y su hija luz para esteban y sus hijos luz para roy leiva y su trabajo luz para paola minares y su esposo luz para marlene de sosa y su esposo luz para ivana y su nuevo trabajo luz para berta y sus dolores luz para graciela y su esposo luz para carmen gloria su salud y guía para que ese momento difícil en el que está pasando se disuelva luz para reny y su viaje y poder suplir a sus familiares como tiene que suplirlos amen hago mi parte para crear paz en el mundo un rompecabezas no está completo hasta que encajen todas sus piezas al igual que las piezas cada persona es parte vital de la familia humana si una persona no es valorada la paz nos eludirá a todos lograr la paz mundial significa que cada persona está tratada con amabilidad y respeto me comprometo a apreciar la humanidad y la divinidad de todas las personas que es prácticamente lo que hice hoy esto ya no lo escogí esto solamente lo abrí y lo estoy leyendo aunque alguien sea rudo o impaciente conmigo lo trato amablemente y con compasión mi compromiso con la paz mantiene mi corazón y mi mente centrados en Dios y en la conexión que tengo con los demás estoy determinado a ver lo mejor de cada persona que es en lo que me enfoque hoy también lo mejor de cada uno de ustedes lo estoy viendo y por eso por eso escogí a nueve personas y cada semana voy a escoger a nueve personas el lunes para poder orar ese es el número que Dios me dio y es el número que voy a utilizar para poder orar y para poderle pedir a Dios por ustedes al compartir mi presencia pacífica ayuda a completar el hermoso e intrincado rompecabezas que es la paz mundial si es posible y en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos amén bueno hermanos acuérdense que hubo una conversación con ustedes de hace ya un tiempo donde platicamos prácticamente sobre el tema de mucho sobre el tema de el tarot como las revelaciones se van usando de acuerdo a cada a cada recurso que uno quiere utilizar ahorita estaba estuve estuve orando por ustedes y usé mi libro de oración personal lo que yo uso y salió salió ese gran capítulo vamos a llamarle así sobre la paz mundial y cada uno de nosotros se trata de integrarnos se trata de unirnos para que nuestras cosas salgan bien Dios está con nosotros porque nadie nadie de todas las de todas porque leí todas las peticiones y le pido le pido y le pedí a Dios esta mañana por todos pero quise usar esas nueve personas hoy y vamos y espero usar a todo el mundo conforme vayamos avanzando inclusive si hay que hacer dos oraciones a la semana que es lo que les puedo ofrecer para que Dios el Dios que vi el Dios que mira a los ojos pueda pueda ayudarlos pueda darles la guía que necesitan pero volviendo a lo de la a lo de la clarividencia es una clarividencia que viene prácticamente de de muchas formas y es una clarividencia que se abre para todos nosotros se abre para que podamos entender cómo es que trabaja y esta vez se abrió por medio de mi de mi de mi libro espiritual es un capítulo donde están hablando de la paz mundial y de los seres humanos de que hay que unirnos de que hay que estar con esa convicción siempre de ayudarnos ustedes van a tener muchísima 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 tranquilidad el día de hoy si llegaron a ver este video especialmente a la gente a la que oré y quiero que quiero que cuando sus cosas empiecen a mejorar pongan una nota pongan una nota y y háganle ver a la gente que la unión es tremenda que la oración es es excelente que la diversificación no es mala somos diferentes pero todos estamos unidos en un solo propósito yo tengo yo tengo mucha mucha aflicción por mucha de la gente que escogí porque piqué mucho sufrimiento pero también hay luz al final de día hay luz al final de día quisiera mencionar a otra persona que que no incluí bueno la incluí en mis oraciones por supuesto no incluí entre las nueve personas y es una persona que está viviendo en Argentina que su papá de 90 años tuvo un accidente ya sabe quién es simplemente le voy a le voy a decir que siga siga instrucciones para que los músculos de su papá vuelvan a vuelvan a rehabilitarse o que tenga como que tenga una una recuperación más rápida con las cosas que le voy a enseñar en uno de los videos que voy a sacar sobre curaciones curaciones musculares veo que mucha gente tiene eso y eso es algo que hay que hacer entonces sigan las instrucciones mis manos son sus manos ok mis manos son su guía la voy a hacer con pacientes ustedes lo van a ver y simplemente tienen que seguir las instrucciones muy fácil ustedes lo van a ver y van a tener muchísima muchísima resignación quiero dejarles saber también que el propósito de estar yo aquí no es estar hablando de números 1-800 para que yo les dé las cartas no es estar enfocado en cosas materiales es estar enfocado en la sanación rectificación recomposición reintegración de eso se trata esto nada más yo no vengo aquí a perder el tiempo a estar leyendo tonterías que no tienen ningún tipo de sentido si mis diplomas atrás están chuecos o si si soy una persona que me está pagando no sé no vengo a eso yo vengo aquí a enseñar a eso vine eso es lo único que me importa no me importa nada más vengo aquí a enseñar vengo aquí a transmitirles experiencias vengo aquí a mostrarles muchas cosas que yo sé que con el tiempo se van a sorprender tal vez ya están sorprendidos mucha gente me lo ha dicho y este y enseñarles cómo trabaja la clarificación la clarividad clarividencia cómo es que trabaja cómo es que cómo es que está puesta para que podamos entender la guía espiritual de cada de cada individuo ok no me quiero alargar mucho hoy porque hay otras cosas que quiero discutir en otros videos ya sea que hoy o mañana pero quiero decirles de tres cosas que por último de tres cosas que los van a hacer sentir y pensar mucho en lo que les voy a decir a continuación hay una hay un problema ahorita que no problema pero hay una hay una barrera ahorita que que China está teniendo ok y que va a tener que una cual va a tener que decidir por muchas maneras por muchas formas en la cual todo se puede reversar porque al final del día es guía espiritual ok es guía espiritual si China no reversa eso en cuanto a mis visiones en este mes si no actúa en este mes esperemos que no actúe porque es lo que todo el mundo quiere las cosas se van a van a tomar un giro de 90 grados tremendamente para Estados Unidos de una forma que solamente el padre lo entiende y Dios y hoy me dio una hoy me dio una este una señal de muchas cosas este mes es un mes crucial para todos para ustedes para mí para el mundo es un mes crucial China está al borde de la bancarrota necesita con urgencia con urgencia recursos rápidos pero China tiene tiene de acuerdo a la a la a la última visión y esta es una predicción que se acaba en agosto punto no hay más no va a haber después de agosto después de eso que les estoy diciendo no va a haber más China tiene un problema donde está muy indeciso en actuar militarmente por muchas razones porque no tienen la experiencia que tiene Estados Unidos militarmente no tiene ni siquiera Rusia militarmente tiene la experiencia a pesar de que son muchos hay hay cosas de las que no vamos a hablar ahorita sobre eso pero China tiene ahorita muchas dudas tiene muchas dudas de de continuar con ese proceso eso que empezó cuando hay un aparato político y militar es muy complicado tener una 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 afirmación concreta por muchas razones en esto se acaba todo en este momento de acuerdo a los a los astros a la luna que viene se han visto muchas situaciones vamos a empezar con la primera y todo tiene que estar relacionado pongan mucha atención por favor para que no me estén preguntando después cosas que tal vez no esté diciendo bien o no estoy no entiendan pero por favor pongan mucha atención antes de Cristo ok en lo que fue 500 BC hubo un emperador romano que se llamaba Julio César este señor conquistó la Galia conquistó Asia parte de Asia conquistó Egipto conquistó Europa conquistó el mundo lo que se veía lo que se venía en el mapa del mundo actualmente él le tuvo el don de perdonar a mucha gente que lo traicionó en una guerra civil en Roma y en uno de sus discursos en uno de sus encuentros con el Senado su esposa esa mañana se levantó la mañana fue en el mes de marzo y le dijo no vayas al Senado porque te van a matar es evidente que la señora tenía un guía espiritual no hay más tenía un guía espiritual y ella tuvo un sueño aparte o era ella la guía espiritual de él puede ser muchas cosas puede ser esa parte y él desobedeció y fue y lo mataron ha sido el asesinato más proclamado más hablado más palpado en la historia de la humanidad políticamente hablando lo mataron en el Senado como no sé cuántas llenas con un león que era lo que era él más adelante más adelante en otro en otro imperio estoy hablando de imperios porque pues de eso quiero hablarles ahorita había un general francés que todos conocemos emperador Napoleón muchos dicen que es el primer anticristo yo tengo mis serias dudas pero puede ser este señor tuvo un problema con un general que él promovió que se llamaba Ney Ney Marshall Ney Marshall Ney lo traicionó y después se lo perdonó en la última batalla de Waterloo todos siguieron sus órdenes para mí fue lo que prácticamente la primera guerra mundial estamos en la cuarta guerra mundial porque Napoleón peleó una primera guerra mundial y nadie habla de eso pero son otros temas él dio órdenes concretas a todos sus marshals a todos sus generales y Ney lo desobedeció Ney lo desobedeció y corrió hacia los Persians el imperio alemán que le decían Persians of Prussians ese imperio en ese momento él estaba ganándole ya a los ingleses la batalla estaba totalmente controlada y estaban a 10 contra 1 prácticamente y que pasó que cuando llegaron los alemanes este señor corrió por el ímpetu por lo que sea desobedeció al emperador general como le quieran llamar y y Napoleón cayó y murió en este en la isla donde lo mandaron refugiado y esto yo creo que muchos de ustedes ya saben alguien le dijo a Napoleón que no lo volviera a llamar ok y lo volvió a llamar entonces vamos de paulatinamente entendiendo que las guías espirituales tienen mucho que ver en las decisiones vamos a a regresar más hacia nuestra época a John F. Kennedy le dijeron que no fuera a Texas cuando le dieron el tiro su guía espiritual se lo dijo y se lo di le dijo que era muy probable que iba a tener un atentado o que llevara un carro blindado y no obedeció eso se sabe lo mataron por último a Ronald Reagan le dijeron lo mismo que reforzara su seguridad porque lo iban a matar tenía una guía espiritual la señora creo que ya murió pero era una guía espiritual que él tenía Ronald Reagan fue un presidente de Estados Unidos estoy hablando de los 80's él si escuchó y reforzó su seguridad ok y no lo mataron nadie le dijo el día exacto nadie le dijo la hora simplemente le dijeron alguien te va a matar alguien te va a atacar y es en el momento a veces las señales se dan en el mismo momento en el mismo día muchas veces me van a oír a mí salir de la nada y decir cosas como la que pasó las que dije de Taiwán que están haciendo ejercicios que lo están rodeado ahora viene esto China tiene que actuar este mes si China no actúa este mes ok se van a comprometer muchas cosas China no va China va a pasar de ser posiblemente la primer potencia o la segunda potencia a ir hasta abajo hasta abajo hasta abajo del espectro mundial económico y político yo les dije en la vez pasada que sus activos estaban mal tienen una deuda tremenda el dinero está desapareciendo de los bancos Estados Unidos los tiene con sanciones y van a pasar muchas cosas Estados Unidos le dio la vuelta totalmente a todo esto en muy pocos días ok por muchas razones estoy seguro que este señor Biden como todos los presidentes tienen guías espirituales acaban de aprobar un paquete de 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 inflación ayuda a la inflación acaban de activar un paquete sobre la cuestión de la gasolina y todas las cosas que estamos pasando en donde los demócratas les dije ayer les va a dar un un boost como decimos aquí les va a dar una un un bombazo tremendo y por lo cual reitero lo que dije ayer va a ser muy complicado que los republicanos vuelvan a a entrar por la misma razón pero bueno son otras cosas entonces ahorita Estados Unidos va a tener un proceso de reconciliación de recuperación los chinos si actúan este este mes va a ser catastrófico y sigo diciendo lo que dije la vez pasada va a haber una tercera guerra mundial ya está la tercera guerra mundial ya está en Rusia pero si no actúan los rusos en este mes se van a ir a la quiebra ok y solamente va a pasar lo que está pasando en Rusia y los rusos van a tener que tomar una decisión porque están esperando a que China entre una decisión que que puede ser que puede traerles muchas consecuencias ok pero yo creo que Rusia de una otra manera va a tener que comprometerse y negociar con Estados Unidos de una otra manera donde Estados Unidos va a seguir siendo el primer la primer potencia y Rusia va a quedar abajito de ellos yo voy a Rusia muy fuerte yo hice una lectura de ellos Rusia va a quedar abajo de ellos pero va a tener que reconciliar va a tener que reconciliar va a tener que va a tener que reformar muchas cosas no va a poder no va a poder con ese con ese monstruo que que va a llegar a ser Estados Unidos otra vez el próximo mes China están en contacto China tiene muchísimo muchísimo que aportar a Rusia no va a poder ya está ya han estado haciendo negocios de gas petróleo van a tener muchos problemas el único hilo que tiene Rusia de donde se está colgando es China y ahorita en este momento Rusia le está diciendo a China que por favor entre y se movilice para que pueda empezar esto en el Pacífico hay una obstrucción muy grande hay una obstrucción divina donde está haciendo que Rusia esté pensando yo no les puedo decir si va a pasar o no yo lo único que les puedo decir es esto si Rusia si China no entra en este mes directamente ya a una guerra mundial a invadir Taiwán está entre 50 y 50 China se va a ir a la bancarrota no va a pasar y Estados Unidos va a seguir con esa supremacía del mundo ¿cómo afecta eso a los países latinoamericanos? bastante los afecta bastante porque una de las cosas que van a pasar realmente de inmediato es el compromiso de bienes que Estados Unidos dejó en Latinoamérica petróleo minas va a haber una un resurge de todo eso en Estados Unidos muy probable muy probable que vuelvan las pólizas de los 80 de los 70 de Estados Unidos porque América Latina se ha ido mucho a la izquierda mucho a la izquierda es algo que no estoy seguro que Estados Unidos les esté gustando les esté cayendo muy bien tienen que tener mucho cuidado toda la gente que está en América Latina y que está en la izquierda porque veo lo mismo veo que lo que les dije en América Latina lo tengo claro pero mucha gente como Javier Milay si entra va a tener va a ser fantástico para Argentina si eso pasa especialmente para ellos y para Chile y para otros países que ahorita están muy mal como Venezuela que ya hablamos de eso entonces depende las cartas están dadas las cartas están dadas para que China sea la segunda potencia del mundo para que entre esta guerra esperemos que no nadie quiere eso para que se mueva agilice sus tropas para Taiwán y empiece ya un conflicto hay un obstáculo tremendo ahorita que le está diciendo a China que no lo haga no sé cuál es es así como lo veo y si eso pasa y este mes termina como sin ningún tipo de acción de China ok Estados Unidos por guía divina vuelve a tomar control del mundo eso es la psíquica eso es la clarividencia ok eso es escuchar entonces hay una manera en la que las cosas se van se van componiendo y se van clarificando no hay de otra si China entra este mes ok va a haber una tercera guerra mundial a invadir a Taiwán de escalas nunca antes vistas como las que vi estoy viendo o esta mañana vi una restricción una restricción tremenda ok en China y una obstrucción que no los dé que no los va a dejar entrar si pasa este mes y no toman control Estados Unidos va a tomar va a seguir posesionado y por va a ser va a ser un imperio que va va a seguir no puedo hablar más de cuánto cómo pero va a seguir ahora les dije esas experiencias sobre Napoleón les dije esas experiencias sobre el ataque de el ataque de Kennedy les dije esas experiencias también sobre las las la experiencia con el emperador romano Julio César porque los astros y la luna estaban en una forma muy parecida como está Agosto entonces yo veo que en esa imagen en esa constelación es una es una manera perfecta para que si puedan llamarlo así eso no no sé si se le puede llamar así para que China actúe ok y pueda pasar de de del horror a la gloria en este momento porque ese país está yendo a la quiebra este mes no va a soportar esa presión que tiene con los bancos con el dinero vacío de la gente vean que está pasando a nivel económico en China y ustedes se van a dar cuenta entonces con sanciones con con reducciones de 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 en sus en sus factorías hay un problema tremendo con el COVID que está se ha surgido China tiene muchos problemas entonces ellos van a decidir ellos tienen la decisión ellos tienen el poder de decir entramos y si entran ya lo dije lo que va a pasar y y los nuevos los las 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 nuevas visiones si le quieren llamar así lo lo nuevo de esto es que si no entra en este mes no va a haber sigue la la guerra que es prácticamente una tercera guerra mundial sigue la guerra en Europa va a tener que resignarse Rusia va a entender que eso no es para sus sus mejores intereses veo que se van a quedar con Ucrania eso es eso es algo que es es irreversible pero hasta ahí hasta ahí pueden anexarle un par de países más pero pueden también cometer errores si puede ver una obstrucción y restricción también en Rusia que no la veo este mes no lo veo con China si lo veo lo que quiere decir que Estados Unidos va a tener el pie o la rodilla exactamente como lo dijeron los chinos sobre la garganta de los dos países y eso es algo que a mí personalmente no me gusta la manera en la que hace las cosas Estados Unidos pero creo que se va a ahorrar va a haber va a haber muchísima sangre que no va a correr y eso es eso es maravilloso entonces depende depende mucho de lo que pase este mes este mes es crucial recen para que las cosas queden como se tienen que quedar porque va a ser catastrófico para todo el mundo si China entra a una guerra entonces hay esa oportunidad y eso es lo lindo de Dios ok ustedes saben que Estados Unidos es un país que promueve derechas en todo el mundo si ustedes están pasando ahorita por una situación donde los abusivos de la izquierda han hecho algún tipo de mañas más de las que tienen que hacer los abusivos de la derecha también existen yo no estoy en ningún momento diciendo que es bueno que es mejor pero yo creo que va a haber una reconstrucción porque ahorita América Latina está totalmente a la izquierda la mayoría de los países y está viendo un desmadre de escalas imaginables realmente entonces es bueno eso que les estoy diciendo oren por eso si ustedes ven que en el momento que ustedes vean que China entró a invadir el Taiwán estamos en un orden nuevo estamos en una reconstrucción entonces hay que orar intensamente pero ese es el poder de la clarividencia que empieza a poner las cosas claras todo se empieza a componer pero como están las constelaciones como están los astros lo que es la astrología que indica que este es el momento para que China pueda tomar control del mundo como lo ha hecho y si dudan de alguna manera como por eso mismo les di el ejemplo el ejemplo de los imperios militares como el ejemplo que les di en Napoleón en la que fue para mí la primera guerra mundial donde hubo errores ok y cayeron hasta abajo fallaron entonces eso le puede pasar mucho a China está en ese momento en donde puede puede tener esa 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 manifestación que que puede llegar y pueden entonces puede seguir todo como lo hablamos China tiene otra religión China adoran otro hay un solo Dios simplemente punto Dios es el Dios como lo quieran ver pero ellos tienen otro tipo de creencias entonces no estoy seguro en que están pensando ustedes saben que ellos tienen un calendario tienen un año nuevo estoy seguro de que de que alguien le está diciendo a ese tipo no entres por alguna razón yo veo que si ellos entran el mundo se se compone ellos ya están aquí yo lo dije tienen este tierras del estado van a perder eso también porque Estados Unidos una vez que que se que se nivele todo va a haber una recomposición entonces lo que dije antes si no si no pasa en agosto se va a reversar mucho y Estados Unidos va a tener la rodilla en la garganta de los dos países y se acabó ¿qué pasa con Rusia? Rusia tiene que atacar también a la Gran Bretaña al Reino Unido tiene que atacarlo ya no puede estar tampoco esperando esa es su oportunidad atacándolo en Inglaterra esas son las cosas que yo predije esas son las cosas que tienen que pasar este mes para que haya ese orden ese orden del cual les estoy hablando todo se reestructura todo se hay una una regresión pequeña que está pasando y hay una luz de esperanza un aparato político militar es muy complicado como una catástrofe mundial que puede pasar como lo que viene el terremoto de México lo que estoy viendo en Puerto Rico que lo dije porque hay mucha gente involucrada entonces hay una oportunidad hay una luz que puede suceder vamos a esperar que si sea yo sé que muchos de ustedes muchos de ustedes han tenido la suerte de estar en los dos en las dos partes del espectro izquierda derecha y ustedes saben que ninguna es buena pero ahorita los están asfixiando entonces vamos a orar vamos a esperar si en agosto vuelvo a repetir y cerramos el tema de la tercera guerra mundial que está pasando que están peleándola pero si en agosto China no entra a atacar a Taiwán y empieza una guerra a escalas como las que dije se va a todo prácticamente eso es lo que va a pasar se va a disminuir todo prácticamente se va a disuadir todo y no va a haber nada de va a perder su oportunidad China de estar en el ranco que les dije a nivel mundial entonces es posible yo creo que hay una luz de posibilidad veo muy difícil pero hay una luz de posibilidad y si eso pasa se acabó van a tener que remediar esa guerra en Ucrania no veo que vaya a ser en un mes ni dos meses pero si veo que va a tener que ceder a Putin con Ucrania van a entrar en un tipo de negociación no sé si van a dejar a alguna gente de Ucrania ahí o Rusia pero si veo que Rusia va a ocupar y va a ser parte de va a tener territorios de Ucrania la única manera de que Rusia en este momento pueda seguir avanzando y pueda tener ese primer lugar que le salió en agosto en las cartas que yo leí es con un ataque al Reino Unido ya si ellos no hacen eso no va a suceder absolutamente nada entonces esto es guía esto es clarividencia esto es lo que puede pasar y lo que no puede pasar en este mes este mes es crucial por último quiero decirle a los hermanos chilenos que me están con la ley que se va que creo que está por aprobarse en septiembre que va a pasar entiendan una cosa los militares nadie les va nadie les va a llegar con un librito van a llegar con un librito a decirles la constitución dice que nosotros no podemos entrar porque existen restricciones para nosotros y que existen por favor por Dios o sea los militares van a entrar con bombas no van a entrar con libritos de constitución Dios mío no sé por qué es tan difícil de entenderlo ok cuando hay un golpe militar se acabaron los libritos se acabaron las constituciones el señor Allende cuando estuvo ahí fue elegido legítimamente no lo dejaron terminar ok y entraron con un librito que se llamaba un avión y unas bombitas que le cayeron en la moneda y se acabó el cuento así es como va a ser o sea no sé por qué es tan difícil de entenderlo o sea no va a haber constitución no va a haber ley no va a haber nada allá los militares hay una hay una cúpula militar donde se están organizando para sacar a toda esa gente que está haciendo todo eso puede que inventen 20 constituciones mil constituciones eso no importa a Pinochet no le importó nada de eso él entró hizo lo que tenía que hacer y se acabó la ley era Pinochet y punto así es como se hizo realmente en esa época los demás generales lo apoyaron una parte del pueblo la apoyó yo no sé si eso esté bien esté mal a mí no me pregunten porque pues yo no soy político ni tampoco soy este golpista como me llama mucha gente entonces eso es lo que va a pasar en este en Chile cuando pase en la constitución que va a ocurrir o sea me están preguntando si va a pasar yo ya vi que eso se va a aprobar qué porcentaje hay de equivocación bueno soy humano no ven que me estoy desapareciendo ni que me estoy soy humano o sea eso es lo que yo vi eso es lo que yo digerí pero realmente los militares lo que van a hacer con esa constitución o con esa aprobación es esto se van a arrancar el libro y se van a sanar las narices para no decir otra cosa para que me entiendan ok y se van a y van a tomar control de Chile punto ahí se acabó cuídense mucho vamos a hacer un faro de luz en todo me da mucha pena estar hablando de estas cosas porque yo sé que de una u otra forma va a haber muertos todavía en Latinoamérica estar al borde del desespero yo creo que especialmente en Chile ve un periodo sangriento en Chile ve ojalá ojalá que haya esa esa luz que llegué a ver ahorita en en China y que y que realmente este señor Boris diga esto me queda muy grande no puedo no puedo contenerlo aquí está el el este el el gobierno es muy difícil para mí no sé qué pueda pasar yo lo lo estoy viendo muy complicado ayer estuve estuve observando lo que pasó en Colombia lo vi muy este lo vi muy claro pero también vi que este que ya entrando en el poder la gente empieza a tener otro tipo de otro tipo de motivaciones yo creo que Colombia va a ir por buen camino creo que tiene que tener mucho cuidado este señor porque yo puedo ser el mejor terapista del mundo pero no puedo ser cirujano no puedo abrir a una persona y decirle te voy a curar de esta manera o coser a una persona yo el discurso que vi ayer de él lo vi un poco peligroso ok lo vi un poco retador creo que tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado porque tiene bastantes enemigos allí y Estados Unidos solamente lo está viendo y mucha gente está pensando ya está aplaudiendo creyendo que lo mismo que les dije que China y Rusia van en camino para para una para una un nuevo régimen una nueva regeneración reestructuración mundial política económica militar y hay una traba de un 15 20 por 15 20 por ciento que acaba de pasar que acaba de surgir este día es para las nueve personas que nombré este día es totalmente para su oración su sanación su rectificación su curación su renovación no tengan duda que yo voy a estar todo el día ayunando por ustedes pidiéndole a Dios por ustedes muchas cosas ahorita voy a ir a nadar por dos horas les voy a dedicar toda esa 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 agitación ese respirar esa esa energía que voy a sacar en ese en ese en ese en ese es por ustedes es totalmente por esas nueve personas por todos los que oraron por particular por todos los que me pusieron sus mensajes no se van a quedar atrás yo voy a seguir con esto pero principalmente por esas nueve personas quería dejarles saber que en agosto acaba todo para que ya no haya ningún tipo de dudas o eso no es en agosto se termina este este esta incertidumbre de que va a pasar con el mundo esténse preparados no estoy diciendo que no va a pasar hay una pequeña luz de esperanza los quiero cuídense estoy muy muy sensible estoy muy en contacto con ustedes espero poder tener una 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 conversación cada lunes como una de estas cuídense bye